Cambiando de tema, tenemos uno que es grande esto, la delincuencia en el área de las páginas de los celulares, del Facebook, de los celulares, del WhatsApp y de todo eso, de engañar a la gente, esta flor de piel, miren señores este rebú, para que ustedes sepan, a un amigo lo agarró una joven muy elegante, apellido Piña, le voy a pedir que me pongan la foto de la joven Piña, para que ustedes vean cuál es el modo operandi de este tipo de mafia que se encargan de robarle a ustedes, son gente delincuencial, ustedes van a ver ahora cómo han engañado a esta gente, engañado pero de una manera burda señores, lo hacen buscar dinero pero más tontos son los que caen en eso, entonces antes de ponerle Angie, te voy a pasar la foto de la joven María Peña, porque semejante joven dedicase a eso como que, la jodón eso, la jodón. Entonces, esta joven, en componenda con su pareja, concha de señores, qué dificultad, eso no es fácil, vamos a pasar esto para que la gente vea, para que la gente vea cómo funciona esta situación, muy difícil, saludos para FIFA, que está viendo el programa, y es de la que está pasando, vamos a ponerle la foto de esta gente, para que vean qué es lo que está pasando. Vamos a comenzar con esta mafia, para que la gente no se deje coger, Angie mira, me pone la foto de María Peña, y entonces me pone luego el correo y la conversación, y luego la cuenta de banco a nombre de quien pidió lo cuarto. Semejante jovencita, se conecta en las redes sociales, le pide cámara al usuario, el usuario cuando ve esta jovencita, se pone rápido, entonces cuando se pone rápido el tipo, ella lo pone a que el tipo caiga en un gancho, porque cuando él se comienza a, ustedes saben, vamos a dejarlo ahí, ella lo graba, y luego le mandan el video diciendo que lo van a poner en todas las redes sociales, que era un morboso, que cogió una ahí, que era con una niña menor de edad, y eso se llama el lío del carajo. Entonces la gente cae en ese gancho y termina jodido, entonces aquí mira, aquí le está hablando ella al joven, hola, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, le manda un audio, y en medio de la conversación, pues obviamente, la señora le dice que eso, que si por qué a él, por qué a ella, por qué se lo manda, eso es un chantaje, chantajeándolo. Entonces, luego aparece el marido de ella, acusando al que ella dice que es el que hizo el rebú, miren esto aquí, donde está ella diciéndole ahí, si usted quiere, mándeme el dinero, el dinero, o sea, no tengo compromiso con nadie, papá, suelte ahí, ese es el marido ya, entonces ahora vamos a poner la cuenta de banco del marido, de la mujer, que cobra los cuartos luego, entonces ahí está, miren la cuenta, mándeme esa cuenta, depósiteme los cuartos, entonces ahora ponle el voucher del depósito, el voucher del depósito, para que no pongan el videíto en cuera, en las redes, el videíto en cuera, entonces tú hay que decirlo, eso, hay que decirlo, miren el video, ahora pónganle depósito, un depósito también, de unos cuartos ahí, en esa cuenta, de 10 mil, véalo ahí, el depósito, véalo ahí, miren, miren, el cuerpo de delito completo, véalo ahí, completico, entonces esto es un problema, esto está demasiado grande, va difícil el tema, incluyendo que usted lo hace con esa joven, que luce bien, y entonces lo que dicen es que usted estaba con una niña menor de edad, imagínese usted, si cogen ese video, lo llevan a usted en cuera, dicen que era con una niña, llevan a una niña, dicen que a la niña le enseñan el video, que sí que usted estaba, y la niña dice eso ante un psicólogo, pues usted va a pasar, ni a ganar en bicicleta, porque ya después que la niña diga que sí, porque es el video lo que va a ver, va a decir, miren en vivo lo que está haciendo este tipo, entonces la niña no sabe si es en vivo o no es en vivo, la cuestión es que ya la niña dijo que lo vio, y que el hombre estaba haciendo eso ahí, cuando la niña se lo diga a la psicóloga, usted sabe lo que le va a pasar al infeliz que hizo eso, le va a botar la llave, va a tener que empeñar su casa, empeñar su carro, empeñar todo, señores, no se pongan a estar llevándose de estas mujeres, poniéndose en cuera, en las redes sociales, porque van a pasar un momento muy grave, muy difícil, con esa delincuencia en ese nivel, una vaina del carajo, un liazo, mi consejo es que no se metan en esa, no se metan en estar cogiendo esa vaina, porque imagínese usted, oiga dónde va eso, pero pónganmele la foto, porque cualquiera cae en gancho, pónganmele la foto a Fernando Padilla, para que usted vea, Fernando es el primero que cae en ese gancho, pónganmele la foto a Fernando, míralo ahí Fernando, esa es de la que postea, de la que manda fotito, tú que escriben lindo, y en que tú eres un matatán, mire, 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 imagínese usted, pero desde que le ponen eso, y entonces se quita la ropa, y dice, no sé, pero ahí está, María Piña, no, está ahí Facebook de María Piña, entonces hay que salir a buscar a María Piña, eso es falso, está el teléfono también, vamos a pasar el teléfono, eso es falso, vamos a pasar el teléfono, vamos a pasar el teléfono también, para que, para que sepan, a ver, quién es la dueña, el dueño de este teléfono, hay que buscar el dueño de este teléfono, señores, el dueño de este teléfono, que para mí, hay que buscarlo preso, el dueño es el teléfono, aquí está el teléfono, vamos a buscarlo, porque está difícil este tema, está difícil, está difícil, señores, está difícil, está difícil, está difícil, está difícil, pero ven acá hay que ponerle los cuartos y si tú no le pones los cuartos ahora más malos son los que se ponen a hacer esa vaina más malos son los que se ponen a hacer esa vaina más malos son los que se ponen a hacer esa vaina porque usted tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado vamos a poner teléfono porque aquí está whatsapp también y como yo estoy hablando así de bocao como yo estoy de bocao hay que cuidarse verdad Fernando como yo estoy de bocao hay que cuidarse vamos a pasarle a Angie el teléfono claro yo tengo a Joela dame para que me defienda que mejor abogado que Joela dame venga acá que fácil no claro si no le ganamos a los tribunales claro pómele eso a Angie para que vean el número de teléfono de María Piña y entonces que las autoridades investiguen si esa es María Piña la de la foto porque esa fue la que le mandaron al amigo mío esa fue la que él vio en el video esa fue la que él vio en video Fernando ella le dio video y se vieron cara a cara y vealo ahí mira el teléfono María 829-359-1016 ahí está el teléfono de la que estafó al amigo mío fue sabroso bueno fue sabroso imagínate tú así no vamos a verlo en vivo así no todo lo que tú quieras en vivo todo lo que tú quieras fue en vivo fue en vivo no no pero de tú a tú ah usted la invita de tú a tú mira cómo está Fernando Padilla ya despertó ya despertó ah primero estaba que no que no que no cae en gancho ahora sí entonces esto de esos posteos y esos robos cuídense mis hermanos que pueden pasar ni hagan en bicicleta con un caso difícil en la semana en la semana varias amigas mías jovencitas muy muy lindas que tengo en mis redes me ha reportado la semana pasada me reportaron más de cinco cuentas falsas con dos de ellas tres a una de ellas y dos a otra y ya ayer me dijo otra amiga mía mira repuéntame esa cuenta por favor que me están cogiendo la foto ah le cogen la foto a la gente ellos cogen las fotos las fotos sí pero si tú llamas y haces un video video en vivo con el otro tipo de aquel lado o sea el tipo está de aquel lado tú lo grabas el tipo haciendo una acción sexual claro que sí y tú ¿para qué se puede hacer? bueno un error y ese no es el primero porque le pasó a mi sobrino también no no el primero le pasó a un amigo mío un amigo mío le pasó y estaba asustado yo le dije pero espérense usted hizo no yo no pues usted es tranquilo nada si usted no llamó si usted no hizo video no hizo nada quietecito ahora si usted hizo y desabró es una videojita si se puso a decir videojito de nuevo escuera si videojito escuera se jodió señores tengan cuidado que eso es un problema usted salir mire el cuero así como Dios lo traba al mundo y usted jugando tocando ahí tocando guira usted queda desacreditado y hay de usted si usted lo tiene chiquito ah 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 por qué se vamo no vamo no vamo no vamo no yo ¡Ay, bruj!